MAD Movilidad es un emprendimiento que nació hace dos años y se encarga de crear soluciones tecnológicas que generan inclusión social y oportunidades de ingresos a personas con movilidad reducida de Medellín. Los MAD son unos sistemas eléctricos 100% amigables con el medio ambiente porque no originan huella de carbono. Por tanto, se suman a otras iniciativas internacionales que proporcionan diversas formas de transporte alternativos. Mi movilidad no podía ser un carro particular como lo fue siendo al principio de mi recuperación y esos altos costos que empecé a pagar en un parqueadero, digamos que los transferí a mi nuevo método de movilidad. Y lo vi tan viable, tan capaz y me daba como alas, me sentía libre, que yo me vi en la obligación moral de llevar esto a demás personas de Medellín. Cuando lo hice entendí que era algo monetizable y que era algo productivo y que podíamos reactivar reactivar un sector de la economía que por desconocimiento y educación se le echa tierrita. Parte muy importante del propósito de nuestro emprendimiento es que las personas se apoderen de su vida y ellos mismos puedan generar ingresos y sean autónomos, que se incluyan sociolaboralmente otra vez a la ciudad, o sea, que hagan parte del día a día, que apoyen los procesos logísticos y que finalmente generen ingresos para ellos de forma autónoma. Inicialmente creí que era un proyecto para venderme en algo que querían promocionar y yo no le presté mucha atención, pero más sin embargo conté con el tiempo de acercarme y conocerlo y me pareció muy llamativo. Inicialmente lo ensayé y me moví con mucha facilidad y eso fue lo primero que me impactó. Dada la necesidad de tener una mejor movilidad, visitar clientes, hacer compras y tener domicilios en su marca de ropa interior, Martín Londoño vio la oportunidad de crear una empresa donde el servicio puerta a puerta fuera realizado por personas con movilidad reducida como él y además que pudieran usar los dispositivos MAD para hacer las entregas. A esta iniciativa se han sumado otras marcas y organizaciones que los contactan para hacer sus domicilios. Actualmente cubren cerca del 50% de la ciudad en sectores planos con los MAD y en las zonas altas cubren los envíos con aliados en motos eléctricas. La filosofía de nosotros, la idea es que las personas con movilidad reducida que lo deseen puedan acceder a estos dispositivos, o sea, la idea no es que sean de nosotros, sino que ellos mismos con los ingresos que van generando puedan irlos pagando y una vez hagan sus diligencias se los lleven para su casa, saquen a pasear al perro, se vayan para el parque, salgan con su familia. Nosotros, en cuanto al modelo de negocio, hemos utilizado diferentes estrategias. Una es el tema de comisionar por los deliveries que hacemos, ¿cierto? También vendemos los dispositivos, los alquilamos y también estamos estudiando formas de hacer branding para las diferentes marcas que se quieren aliar al movimiento, poderlo hacer en estos dispositivos que son demasiado visuales. Los MAD emplean un RIN 16 con motores que tienen una potencia de 1000 watts, pero que no superan los 30 kilómetros por hora, estando en un rango de velocidad muy controlada, pero con mucha potencia para la geografía de la capital de la montaña. Esta directriz garantiza una circulación segura para las personas con movilidad reducida que manejan los dispositivos eléctricos. Para llegar al MAD actual, hemos hecho cuatro prototipos, sin decir que necesitar hacer más de uno para tener una movilidad excelente, porque desde que lo construimos, en su primera instancia con la marca EcoCycle, tuvimos demasiada buena acogida en movilidad personal y bueno, creo que cada proyecto que hemos hecho en temas de diseño tiene algo de mejora y hoy estamos diseñando el quinto prototipo de la mano de unos buenos diseñadores de la Universidad UPV y creo que va a ser una cosa hermosa. Podemos hablar básicamente de dos componentes tecnológicos muy importantes. Primero está el diseño de este dispositivo que vemos aquí al lado, es un dispositivo que permite adjuntar un motor eléctrico a una silla de ruedas y esto potencializa demasiado el movimiento de la silla de ruedas. Y el segundo componente tecnológico es un aplicativo móvil que estamos diseñando que permite generar oportunidades de delivery a personas con movilidad reducida. Hablando un poco del dispositivo técnicamente, es un marco de bicicleta adaptado a una silla de ruedas que le damos su potencia y su libertad a través de un motor eléctrico y batería de bicicletas eléctricas. Hoy estamos utilizando tecnologías de motor importadas de China, son marca Golden Motors, que tienen una capacidad de 1000 watts, alimentados por unas baterías 48 voltios, tenemos 13 amperios, 15 amperios y 19 amperios dependiendo de la capacidad que necesite la persona. Y actualmente contamos con un aliado que nos provee las baterías ensambladas acá mismo en Medellín. El hecho de uno ver que esto sube una pendiente que uno normalmente en una silla de ruedas no puede subir, pues eso es satisfactorio, a uno lo llena mucho. En MadMovilidad también están desarrollando su app Mandados, con la que esperan estar listos en poco tiempo para ampliar así la zona de cobertura en el Valle de Aburrá y más personas con discapacidad se sumen a trabajar en este proyecto de inclusión sociolaboral. Por el momento pueden contactarlos a través de sus redes sociales con mad.movilidad y mad.mandados. Es un aplicativo móvil, tú lo descargas para tu celular y simplemente puedes hacer envíos de un punto A a un punto B, donde una persona con movilidad reducida lo puede aceptar y te lo puede llevar al destino que tú quieres. El aplicativo móvil todavía está en desarrollo, nosotros lo creamos a partir de las sillas de ruedas, pero el aplicativo está abierto para que cualquier persona con vehículos que sean sostenibles, con cero emisiones de CO2, puedan acceder a ellos. Pero la aplicación todavía está en desarrollo, no está terminada aún. Con la reapertura económica, tras más de cinco meses de pandemia, esperan de igual forma retomar otro proyecto enfocado en el sector turístico. Para ello, planean recorridos guiados por parques lineales y otros puntos referentes de la ciudad usando los dispositivos MAD. El futuro a corto plazo de MAD va a ser retomar el tema de las actividades turísticas. Son los tours que vienen desde el parque de la presidenta, parque lineal de la presidenta en el poblado, como el parque de las luces en el centro de Medellín. Y recorremos toda esa distancia a través de parques y senderos peatonales, donde la gente disfruta la ciudad de una manera muy diferente y vive una experiencia sensorial de estar en una silla de ruedas y tener que acceder a los lugares por zonas realmente accesibles y entender un poco qué es la accesibilidad. También pretendemos expandirnos a otras zonas de la ciudad, establecernos más en el norte de la ciudad que no tenemos gran cobertura y poder llegar pronto a otras ciudades de Colombia.